¿Y qué es Carmen? Carmen es violencia de género. En estos días, algo absolutamente que se combate desde todas las formas. Entonces, ¿por qué no generar una visión de esa Carmen, de esa mujer que muere asesinada por un psicópata que la pretende y que no la puede tener? Porque Carmen es una mujer que no, primero que no lo ama, y segundo que es una mujer que decide hacer con su vida lo que ella quiere, decide, en ese caso, ir tras los pasos del torero, de Escamillo, y en ese arrebato, las afueras de la Plaza de Toros, don José finalmente la asesina. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos mostrar en esta producción de Carmen que viene precedida de notables éxitos? Una producción de un artista a quien admiro enormemente, que es Marcelo Lombardero, un argentino con el cual me tenía la posibilidad de trabajar primero como cantante. Hemos seguido, de cierta forma, ha habido cierto paralelismo en nuestras actividades, porque fuimos cantantes, él luego pasó a ser director artístico del Teatro Colón, yo pasé a ser director artístico del Sodre, y siempre nos unió, digamos, o yo diría que me unió a él un particular gusto por su concepción estética, la concepción de sus producciones. Entonces, esta Carmen es una Carmen con la cual queremos captar público joven. Nos parece que el público joven, yo siempre digo que el melómano, el que es melómano y que viene permanentemente al teatro, no va a dejar de venir a ver esta Carmen. Lo que nosotros queremos es sí captar todo ese otro público que no conoce Carmen o que conoce las cármenes tradicionales. Las óperas, en cierta forma, van cayendo en ciertos clichés. Fue lo que quisimos evitar tanto en la web que acabamos de producir como en esta Carmen. Carmen es una mujer que puede ser una mujer de hoy, del año 2014, viviendo en una ciudad que puede tener una plaza de toros como puede ser Lima o Bogotá, o un país centroamericano, o la propia España también. Entonces aquí, digamos, la contextualización y la ubicación temporal de la obra, reitero, se canaliza en nuestros días. Y entonces el público va a poder ver que la visión escénica capta momentos actuales de la civilización. El baile se sale del abanico y de la castañuela y por qué no pasamos a ver danzas modernas, hip-hop. El vestuario de los solistas es un vestuario absolutamente actualizado.